A la jornada número 21 de esta segunda región, en este momento queda comienzo el partido una noche muy buena para la práctica del fútbol aquí en Barrial y de aficionados pues una pobre entidad Y con la ausencia de Jeremy que de nuevo era sancionado por tres encuentros, este es el segundo La Unión Deportiva Barrial que aquí sigue Invictor en su campo, todos los partidos ganados y uno solo empatado y el gol Gol de Jordi para la Unión Deportiva Barrial Llegó el primero el balón en largo, Aníbal que se iba en velocidad, ponía el centro Y Jordi que de tiro cruzado va a dar meta Raúl, se adelanta el Barrial en el primer minuto de juego Marcó Jordi Es que solamente lo que iba a decir es que la Unión Jorge Ahí está Jorge, el balón que busca Jordán Jordán que pone el centro, el remate final Aquí está el nada de Jonathan, vamos a ver a este Jonathan con Trujillo, el balón que se lo lleva a Jonathan Balón atrás, Jordán, el tiro Bájalo al borde de área Ahí está el tiro, bájalo sin problemas para Borja Hay cosas primordiales Sobre todo darle salida o saber lo que se va a hacer con ese campo de fútbol 11 de la ciudad partida, cuidado Gol De Cario para el Barrial Llegó el segundo En el minuto 24 de la entrada por banda derecha Y el disparo de Cario arriba Duro al que nada pudo hacer el meta Raúl en el 24 Llegó el segundo del Barrial Marcó Cario La verdad que ese Cario Jordi Cario Ahí está Jordi que puede poner el centro El remate de Aníbal El despeje final de la defensa, el balón que lo tiene ya Del Del Caldense La cuestión está ahí Y el San Pablo de Cerríguez por fin es El haga este Que lo podrán ver ustedes el domingo a las 5 El tiro de Aníbal que se marcha afuera Pero hacen un trabajo defensivo inmenso en cualquier equipo El tiro de Jorge, el balón que se marchó afuera Va a ser Pablo Ahí está Pablo El tiro al balón que se marcha afuera Ahí está Sadoc Sadoc que saca el disparo El balón que se marcha afuera Puede ser el líder pero sabe defenderse Y sabe sacrificarse Y sabe sus carencias que tiene Pues a punto ya era el primero para el Santidad El tiro El balón que se marcha afuera Abraza que puerta Jordán Ahí está Jordán Balón para Oliver nuevamente Está Oliver dentro de área El centro Pues Borja que se hizo con la pelota Mantaron gol pero El árbitro dijo que el balón no llegó a entrar del todo Jorge Jorge en largo para Moisés Que le ha ganado la espalda Está Moisés en el centro Más al árbol del área Raúl Está Raúl Está Raúl el tiro Y Borja que se hace con la pelota Esta segunda región Nosotros nos vamos a despedir Hasta el domingo En ese partido de la tercera división Gáldaro Orientación Marítima Muy buenas noches Más al árbol del 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 árbol Gracias.